Hay mucho movimiento en el Palacio Nacional, Homero Figueroa, Mauricio Bengochea y otros asesores tras la salida al ruedo público de Roberto Fulgar. Señores, como dicen por ahí, la papa está más que caliente, porque ¿qué es lo que viene inmediatamente después? Roberto Fulgar comenzará a dar la cara. Tengo información de que Roberto Fulgar se está preparando para comenzar a participar en medios y otra información que tengo fresquecita es que también dará otra rueda de prensa en donde hablará del tema estrictamente político. Pero si lo sé yo, desde luego que ya lo saben en el Palacio y por eso su preocupación. La gran pregunta es ¿de qué va a hablar Roberto Fulgar? ¿Le va a dar su apoyo incondicional al presidente Luis Abinader en su reelección? ¿O acaso Roberto Fulgar va a anunciar el apoyo a otro candidato? ¿O acaso Roberto Fulgar va a fijar una postura crítica en torno a la posición política del partido de cara a la sociedad? Todos esos son elementos que se están barajando en el Palacio ahora mismo y la posibilidad de que sea este, este o aquel. Pero sobre todo la realidad de que es una variable que tiene que tratarse con cuidado porque se trata del hombre que manejó la pasada campaña electoral. Se trata del hombre que se conoce al PRM por dentro y por fuera y también se trata de una persona que tiene influencia y peso en las bases del partido. Y yo he dicho aquí, y lo vuelvo a repetir ahora, que una cosa es como se vea una figura política hacia afuera. La percepción que se tenga de la misma y otra es la percepción que se tiene internamente de esa figura. Ejemplo, ¿qué piensan en verdad de las bases del PRM de Roberto Fulgar? ¿Qué piensan en verdad los dirigentes y funcionarios en ejercicio de dicho personaje? A la hora de la verdad, eso es lo que cuenta. Y yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan comprenderme al vuelo. Los llamados periodistas bocina, de los cuales no voy a mencionar nombre porque para el ejemplo del lugar y el aspecto funcional del mismo no es necesario. Caramba, se dirá, bueno, pero fulano de tal, oposición, es del PLD. Pero ¿sabes qué? A ese comunicador, por ejemplo, le está yendo casi tan bien como en los gobiernos del PLD. ¿Y por qué? Bueno, pues porque lo que él dice tiene la magia de afectar directa o indirectamente a un funcionario de este gobierno. Y a ese funcionario no le importa que el resto de la sociedad vea a ese comunicador como un bocina. A él lo que le importa es que lo que dice ese comunicador la semella. No, ya sea porque es verdad, ya sea porque dio en la diana, ya sea porque tocó cosas delicadas, y eso obliga a ese funcionario a tener que sentarse con ese comunicador. Pero ¿se supone que es una bocina? ¿Se supone que ese comunicador está desacreditado? ¿Y por qué accede ese comunicador a entenderse, o más bien ese político o funcionario, a entenderse con ese comunicador? Bueno, pues porque él sabe que lo que dice ese comunicador bocina es tomado en cuenta por el presidente, o es tomado en cuenta por otro funcionario o empresario que puede poner su cargo en juego. Una cosa es la percepción hacia afuera, la gente de tal o cual figura, y otra cosa es la percepción que se tiene de esa figura hacia adentro, porque dentro todos se conocen. Dentro todos saben por qué la gente piensa de tal o cual funcionario tal cosa, porque dentro están los que saben las causas auténticas. Ese es el detalle, porque aquí en República Dominicana, todo el que está adentro sabe que el discurso de la corrupción, el discurso de la ética y la moral, son herramientas coercitivas que se utilizan para amedrentar o quitar a un funcionario, y que llega un punto en el cual al presidente no le queda más remedio que destituir a ese funcionario antes de que el asunto llegue a salpicarlo directamente a él. Esa es la realidad de nuestro juego de poder. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en verdad Roberto Fulcar? Bueno, eso está preocupando al palacio y quieren tener una respuesta. De hecho, yo diría que están tan interesados que hasta pagarían por esa respuesta, porque no se trata de un chivito jarto jugo, como se dice. Se trata del director de la campaña que por algo el presidente le dio, nada más y nada menos que el Ministerio de Educación. El juego en el PRM da otro giro. Ya no solo se trata de Guido Gómez Mazara. Ya no solo se trata del conflicto en la alcaldía. Ya no solo se trata de Ramón Alburquerque o de uno que otro funcionario que meta la pata o la mano. No, se trata de que el director de campaña del presidente está enviando señales inquietantes. La capacidad que tiene el dominicano para irse con el amague de las cosas me hace sentir que somos un país ingenuo en muchas cosas. Sale Roberto Fulcar. Vemos el logo de él. Nos percatamos que se parece en demasía, ciertamente, pero mucho se parece, al de Roger Federer. Se parece bastante como para no pensar que es un plagio. Sin embargo, la polémica no es tal. La polémica no ha de ser por ahí. La pregunta que en verdad tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué lleva, qué motiva a una figura política que va a hablar de su salud, que va a decir que se reintegra como lo hizo? ¿Qué lo lleva a tener que usar un logo? Un logo es propio de las marcas. Pero que sepamos, ingenuamente, Roberto Fulcar es una figura en el PRM que inmediatamente usted dice Fulcar. No estamos hablando de Nelson Fulcar. No estamos hablando de Julito Fulcar, no. Estamos hablando de Roberto Fulcar. Este señor no necesita el logo. Lo único que necesita es la invocación de su apellido. Sin embargo, usó un logo. Y usó un logo porque era necesario. Y era necesario porque Roberto Fulcar tenía un propósito. Póngase a pensar usted, o sea, ¿cuál es la finalidad de ese logo en esa rueda de prensa? A simple vista, ninguna. Y sin embargo, si ese logo, plagiado o no, está ahí, es porque en efecto había una necesidad de. Una necesidad que iba de la mano con un propósito. Señores, a mí en particular, el único sentido que me causa la existencia de ese logo es alguna candidatura política, ya sea como alcalde, ya sea como senador, o ya sea, peor aún, para el presidente, como candidato presidencial. La existencia de un logo en medio de la rueda de prensa de Roberto Fulcar, la única explicación que tiene es que Fulcar viene a reintegrarse al ruedo político con fines electorales. ¿Cuál es la posición que desea ocupar? Yo no lo sé. Pero entiendo que ahí la audiencia de impolíticamente correcto puede activar sus neuronas y decir, bueno, mira, es para presidente que él va, bueno, mira, es para candidato alcalde, etc. Pero ese logo no tiene otra razón de ser. Olvidemos el tema, para mí, espurio, de si es o no un plagio de lo de Federer. Bueno, en otro capítulo voy a decir qué fue lo que pasó en verdad ahí. Pero vámonos por parte, ¿no? Vamos segmentando las cosas. Yo no sé qué usted piensa. Pero si ese logo no obedece a un propósito electoral, literalmente hablando estaba de más. Pero en mi fuera interno siento que no está de más ese logo y que Roberto Fulcar, lo estoy diciendo hoy, me estoy arriesgando, no me lo estoy jugando, Roberto Fulcar viene con un proyecto político. Vamos a ver el tiempo, que está ya bastante corto de cara a las próximas elecciones. Me dirá si tuve o no la razón en este pronóstico, todo a partir de la presencia de un logo que a simple vista no tenía necesidad de estar ahí. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... ...con tu bolsillo un millón. ¿Y es de Lotedón? Consulte las bases de la promoción. Señores, esta mañana se dio la triste noticia de que José Luis Perales había muerto. Y a eso de las 4 de la tarde, con mucho dolor por parte de su público, el estado de José Luis Perales mejoró a vivo cuando él mismo publicó en Twitter un video explicando que el tema ese de su muerte era una grandísima guayaba. Algún gracioso se le ocurrió decir que José Luis Perales se murió. Su público, su fanaticada, la persona que tanto lo quieren y los que crecimos con el LP de él en la casa, cosa que los jovencitos de ahora no lo saben, pero los LP lo teníamos en la casa, los padres de nosotros tenían ese tipo de discos. Nosotros escuchábamos a José Luis Perales aún sin haberle visto nunca la cara más allá de la carátula, pues nos sentimos muy mal también porque formaba parte de nuestra niñez, lo que representa una gran alegría saber que él está bien, feliz, saludable con su familia y que además tiene planes de retornar a España creo que mañana o pasado, según decía en el video. Y eso me trajo un recuerdo. Antes de eso, ¿cuál sería el equivalente de José Luis Perales ahora? Tú lo acabas de decir, nosotros conocimos a José Luis Perales por nuestros padres, ¿verdad? Los fines de semana ponían su LP, uno estaba por ahí embromando y oía las canciones. Hoy en día, ¿cuál sería el equivalente? Estaría en algún punto entre Anthony Ríos y Juan Luis Guerra. Ya. En algún punto entre ellos dos. Eso depende de qué generación estemos hablando porque con 10, 15 años de diferencia. No, ahora mismo. No, en este momento. Ahora mismo. Sí, es que en este momento pasan algunas cosas. Sí, porque lo que pasa es que tú tienes... Juan Luis Guerra nadie lo escucha ya. No, porque Juan Luis Guerra lo escuchábamos nosotros. Es decir, mis hijas, que la más grande mía tiene 19 años, ella me vio poner el tema de Juan Luis Guerra. Aunque ella no sepa quién es. Yo estoy hablando ahora del... Porque mi mamá, cuando escuchaba a José Luis Perales y yo lo conocí a través de ella, mi mamá tenía 30 años, 27 años. Bueno, ¿y tú qué edad tenías? Déjemoslo ahí. Entonces, yo te digo ahora, una joven de 25, 30 años que tenga su hijo. ¿Cuál es el José Luis Perales que su hijo va a conocer? De ahora, de la última generación, una mujer que tenga 25, 30 años. Bueno. Esa clase de música... Yo quisiera pensar que Dary Yankee, porque si es Bad Bunny, ahí se ve la que se jodió. Debe ser Bad Bunny. Debe ser uno. Debe ser uno de esos géneros. Porque la verdad es que ya no... Ya no se escuchan ese tipo de canciones. Porque ni siquiera... Oye, ni siquiera Ricky Marty, por ejemplo. Algo como Ricky Marty. O sea, ese tipo de pop. Ni siquiera Shakira, que cambió totalmente. Ya lo que está haciendo Diparate, o sea... Sí, ya Shakira se dio a perder a la pobre. Aunque ella a mí no me gusta desde... Desde dónde están los ladrones. Desde el cambio de imagen que ella hizo cuando se convirtió en una chica de oro. Ella se empezó ya... Cuando empezó con la mierda esta del cata y vaina y que merengue y que loca... Ahí es donde yo creo que se dañó. Tan buena que ella componiendo. Pero tú decías acerca de José Luis Perales que este caso de él, de su muerte y resurrección, me recordó algo a lo que se le llama el efecto Mandela. Cuéntame. Resulta que hace varias décadas, antes de que las redes sociales se popularizaran, ya existían algunos medios digitales, pues a alguien se le ocurrió decir que Mandela, el expresidente de no recuerdo que es el país de África. Sudáfrica. De Sudáfrica, bueno. Que Mandela había muerto. Y la gente, bueno, se regó la noticia de la muerte de Mandela. Y dos años y algunos meses después sale la noticia oficial de que Mandela murió. Y entonces la gente dice, ven acá, pero Mandela no se murió hace dos años. Y televisaron el funeral y todo, y sí, pero hace dos años que él está muerto, lo están enterrando ahora. Y lo que sucede es que en aquel entonces se soltó una guayaba similar a la de José Luis Perales, solamente que Mandela no tenía Twitter. Así que él no pudo darse cuenta y desmentirlo. Y la gente se quedó con esa idea hasta que realmente murió. Entonces tenemos un brevísimo efecto Mandela con el señor Perales. Que, gracias al señor, que bueno, que no es más que una falsa alarma y que él está de lo más viejo. No, la persona antes de compartir ese tipo de información debe contrastar. Ah, no, ya yo comencé a seguir el Twitter de José Luis Perales para que la próxima vez que se muera que avise él directamente. Y así sabemos que se murió. Es una buena fuente y las fuentes también, en este caso, la BBC, por ejemplo, es una muy buena fuente, confiable, dado que es uno de los medios más difundidos en Europa. y famoso por ser riguroso. Ahora bien, en cuanto a lo de los José Luis Perales de hoy en día, y si bien yo sigo creyendo que Anthony Ríos es el mejor cantautor, realmente ya con nosotros, la próxima generación después de nosotros no va a saber de quién es Anthony Ríos. ¿Anthony Ríos el mejor cantautor dominicano? Sí, ¿qué otro tú conoces que sea mejor que Anthony Ríos? ¿A quién tú conoces mejor? Bueno, Luis Díaz, para decirte uno. No, pero no se puede comparar. Excelente, pero no se puede comparar porque Luis Díaz está muy superior a Anthony Santos, ¿verdad? No, Anthony Ríos, dije, Anthony Ríos, Ríos. bien, bien, bien. No, no, está bien. ¿Cómo se te ocurre que yo voy a decir que Anthony Santos? No sé por qué, pero no sé. No, tú vas a tener que dame una explicación de cómo se te ocurre hacer una acusación como esa. Debo cambiar la percepción que tengo. Por favor. Sí, te pido disculpas. Carajo. No, Anthony Ríos, sí, sí,